Bueno, y esto es lo que os he explicado, si tú quieres sumonear, de hecho esto no sé si lo subiré de alguna forma, si tú lo que quieres es sumonear o buscarte un mazo en particular, lo que tienes que hacer es lo siguiente, yo estoy jugando con, quiero montarme Ciberdragón, lo primero que tenéis que hacer, que de hecho esto lo debería haber explicado al principio, lo primero que tenéis que hacer es iros a la tienda y comprar estos tres facts, que merecen la pena muchísimo, de verdad. Bueno, tenéis el juicio solemne, la tormenta, no me acuerdo cómo se llama, tormenta de relámpagos, que también es una buena carta, está bastante bien, y sobre todo la Ash Blossom, todos estos packs cuestan menos de lo que cuesta un multi, y básicamente te dan todos los sobres que te cuestan un multi, y encima una carta bastante rara, entonces es algo que debéis comprar sí o sí. El duel pass, sin duda, esto independientemente de tu matchup, lo tenéis que comprar. Y luego, por otro lado, una vez ya tengáis las cartas de vuestro arquetipo, se os irán desbloqueando los sobres secretos. Los sobres secretos se irán desbloqueando en función de las cartas que vayas consiguiendo de ese arquetipo, es decir, si tú consigues una carta en tus tiradas, en tus sumons, en tus aperturas, que sea del arquetipo de Ciberdragón, se te abrirá el sobres secreto de Ciberdragón. Si tú encuentras una carta que sea de las arpías, se te abrirá el sobres secreto de arpías, y así sucesivamente. Ahora me diréis, oye, y si no me ha salido ninguna carta de arpías, y si no me ha salido ninguna carta de Mago Oscuro, de lo que sea, de una carta que estoy buscando. Muy sencillo, te vas a deck, te vas a cualquier deck, al que sea, yo digo, me voy al de Ciberdragón, que aún no lo tengo montado, y lo que tenemos que hacer es buscar dicha carta. Mago Oscuro. Buscamos el Mago Oscuro, lo seleccionamos por aquí, y lo que tenemos que buscar es la carta main, por así decir, del arquetipo que estamos buscando. Yo no sé cuál es la carta main del Mago Oscuro, pero yo qué sé. Pongamos que es esta, los Magos Oscuros, que tengo entendido que sí, que esta es una carta que se puede utilizar. Entonces, tú, aparte de que la puedes craftear, también puedes saber dónde sale y si tienes eso bloqueado. ¿Qué es lo que pasa? Esto es algo que me ha dicho alguien del chat, yo esto no lo sabía. Si tú crafteas esta carta, este sobre se te va a desbloquear, y a partir de ahí ya vas a poder ir sumoneando en este sobre. Así que, 100% recomendado, que en el caso de que una vez hayáis abierto esas tiradas, esos 10 sobres rebajados, esos 30 sobres, mejor dicho, rebajados, si no os ha salido una carta del arquetipo que estáis buscando, lo que debéis hacer es eso. Por eso, buscáis la carta que queréis jugar, le dais a cómo obtener, y si ya tenéis esto desbloqueado, perfecto, y si no, os la crafteáis y a partir de ahí tiráis para adelante. Así que sin más, lo que voy a seguir haciendo va a ser seguir sumoneando como un maldito desgraciado en CiberDragón, porque aún necesito copias de algunas cartas. Así que continuamos. Pero ya os digo, 100% sencillito, me ha sorprendido, yo me esperaba que el contenido no saliese tan de golpe, ¿no? Pero bueno, supongo que para la gente que sí que sepa jugar, es algo que es mejor. Vamos a ver si tenemos suerte con... ¡Oh, oh, oh, oh! No tiene buena pinta. Vamos a ver si hay suerte por aquí. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Raymo! Minimo SR Dragón Cibereternidad Un monstruo CiberDragón y dos monstruos de tipo máquina Yo casi tengo completo mi despuesa, a mí nada que no me queda ¡Anda que no me queda! Sobre todo necesito cartas SR, sin ningún tipo de broma, necesito cartas SR CiberDragón dos cabezas, no es esta la que voy buscando También con todo lo que estamos sumoneando, lo más normal es que pueda craftearme esas cartas SR por mi cuenta No me faltan protos CiberDragón Ciberred ¿Vale? SR por aquí Nah, no es del arquetipo Luz verdadera ¡Oh, oh, oh! Esta carta es de Blue Eyes, ¿no? Esa carta es de Blue Eyes, ¿verdad? ¿Tienes por aquí el Decreti CiberDragón para saber qué poner en el deck? No, no lo tengo De hecho, para eso tengo que pedir ayuda yo también Eso seguramente lo que vaya haciendo sea ir aprendiendo por mi cuenta E ir trayendo contenido al respecto De los decks más interesantes Vale, una SR del arquetipo, eso me interesa ¡No! Pero esto es sencillo Mirad Os lo voy a poner por aquí por el chat Esta es una página en la que podéis buscar decks El juego de móviles o PC También está en móvil, tengo entendido Ahí podéis buscar decks De cualquier arquetipo Podéis, creo que, filtrar por la carta que queréis que lleve Podéis buscar por nombre ¡Dame una UR! En realidad quiero SR, más que UR ¿Vale? No está precisamente Último sobre CiberDragón Eternidad Ya me han salido dos de estos Piña Naturia Qué bonita Marfil Celeste La cosa es que con Forno vayáis abriendo poco a poco Vuestros sobres Iréis consiguiendo cartas De ciertos arquetipos que os interesarán también Así que maravilloso Mínimo una UR Solo aparentemente una Pero hay bastantes sobres brillantes Así que posibilidades de SR por aquí No de arquetipo Sab CiberDragón Ya los tenía los tres Así que esas son para destruir Vale, SR ¡Qué pesado, eh! ¡Qué pesado! Ya os digo, todas las cartas sobrantes Las podéis Destruir Y utilizarlas en ¡Oh! Y utilizarlas en ¡Oh! WSR Nice Para craftear vuestras cartas Que sí que necesitéis ¡Vaya! ¡Oh! Otra SR mínimo Yo estoy jugando desde la Switch Así es En Switch también está ¡No, hombre, no! ¡No! ¡No! El sonido de las cartas Dada la vuelta Me suena algo Minecraft ¿Móviles no está? Creo que sí Que yo sepa, sí O sea, para móviles Debería estar Si no está aún Es por algo Pero un móvil Debería estar ¡Eh, curi bandido! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito es! ¡Míralo! Y ciberemergencia Añade tu mano Un monstruo de máquina De luz Que no pueda ser invocado De modo normal O colocado Ciberdragón en tu deck O un monstruo ciberdragón En tu deck Si la activación De esta carta En posesión de su dueño Fue negada Por el efecto De una carta A tu adversario Y mandada a tu cementerio Puedes descartar Una carta Añade esta carta A tu mano Solo puedes activar Un ciberemergencia Por turno A todo esto Me lo tengo a aprender Muy fuerte Encelular sale más tarde Ciberplanta de reparación Impacto ciberoscuro Fusión ciberoscura ¿Tiene progreso compartido En plataformas? Sí Si vinculas tu cuenta Sí Y aquí viene la UR ¡Uy, va! Este sobre es Godlike, ¿eh? Oye, por cierto ¿Por qué nadie me dice Que estaba tapando cosas? ¿De qué vais? Este sobre es Godlike, ¿eh? Cuatro cartas del arquetipo Dos de ellas SR Y una UR Un ciberdragón ahí También para ayudar Otra ciberemergencia Maravilloso Vale, esto ya Se están pasando Tengo demasiados Y Otro ciberdragón final Este ya para Creo que es para Para destruir Es un hermoso juego La verdad Tiene una pinta increíble Increíble Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Ojalá Oh, mamá Gracias por ver el video.